... Y por eso reafirmo lo que he manifestado. Cualquier precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente porque echarle mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlo en dinero de bolsillo del gobierno es un robo, un atraco y la mejor manera de demostrar por qué hay una institucionalidad en nuestro país que contribuye a canalizar ese ahorro hacia proyectos estratégicos lo estamos viendo hoy con esta nueva expresión de inversión estratégica de los fondos de pensión hacia el desarrollo de la infraestructura de nuestro país y quiero también insistir que las inversiones que se han hecho en los modelos de concesión a través de fondos de capital le han permitido a Colombia ver muchas obras estratégicas culminar ya hemos entregado seis proyectos de cuarta generación en nuestro país de autopistas que mejoran la competitividad de Colombia y estaremos inaugurando 14 más de aquí al 7 de agosto de este año y quiero también insistir que las y quiero también insistir que las ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!